Revelados los lugares favoritos de Leo Messi para comer y beber en Miami. Lionel Messi y su familia, que acaban de mudarse a su casa de 9 millones de dólares en Fort Lauderdale, están aprovechando al máximo su tiempo en Miami. La mansión tiene su propio muelle además de 8 dormitorios, 9 baños y medio, un garaje para 3 coches y una enorme piscina privada. La ubicación en Fort Lauderdale significa que están bien situados para aprovechar al máximo Miami y sus bares y restaurantes a lo largo de la playa. Desde que se mudaron, Messi y su familia han explorado los restaurantes con sus amigos. 1000 dólares Restaurante de carnes Gecko a Messi se le ha visto con frecuencia en el moderno restaurante Gecko, un asador y salón inspirado en los estilos y la cocina japoneses. El restaurante con sede en Magic City sirve cócteles, sushi y filetes por valor de más de 1000 dólares. Ha sido fotografiado allí junto a los Beckham y Sergio Busquets, con fotos que muestran a Leo, David y Sergio junto a sus esposas. En los últimos meses, Kim Kardashian, Eva Longoria y Bryan Cranston son solo algunos de los invitados de alto perfil que han comido allí. Pizzas y pastas Messi publicó recientemente una foto de una pizza que comió en Miami y es un gran fanático de la comida italiana en su nuevo hogar. Una de sus primeras salidas fue al café Prima Pasta, donde las opciones de comida tienen precios mucho más razonables, entre 19 dólares y 95 centavos y 26 dólares y 95 centavos. El propietario Gerard Sea tomó varias fotografías de la visita de Messi y su familia, y luego lo ayudó a escabullirse por una puerta trasera.